Música 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 Gracias a ustedes al Estado del Perú en su persona que contiene entre otras cosas el juego de derechos humanos con esperanza en el Estado del Perú lo considere, lo expulsa, lo expulsa y en algún momento lo desea. El pasado 10 de octubre se llevó a cabo la presentación del primer Código de Derechos Humanos a las autoridades peruanas representativas en la Argentina. Dicho acto tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y estuvo organizado por el Centro de Altos Estudios Sociales Políticos Económicos SEASPE. Respecto a dicha presentación, dialogamos con el licenciado Juan Carlos Febres, responsable de esta organización de altos estudios. Licenciado, ¿nos puede comentar qué es el SEASPE? El SEASPE es un centro de altos estudios sociales, políticos y económicos que tiene su casa matriz acá en Buenos Aires y tenemos acuerdos con Perú, México, Brasil y Estados Unidos. El SEASPE lo que hace es un instituto que se dedica a investigar todos los aspectos sociales, políticos y económicos de los países, las regiones, provincias. Actualmente estamos haciendo un trabajo de investigación sobre los temas, por ejemplo, del derecho de aguas. Hay muchos lugares en nuestra América Latina donde el agua es casi privada y la gente no tiene el derecho al consumo y al uso del agua potable. Otra de las cosas que, en la que estamos inmersos en el SEASPE, estamos trabajando, porque de alguna manera estamos perteneciendo al Instituto Internacional de Derechos Humanos, el capítulo Latinoamérica, cuya casa matriz, cuya casa realmente es en Estrasburgo, Francia. Y para nosotros es un privilegio, es un honor poder ser partícipe de esto. Licenciado, ¿qué es el Código de Derechos Humanos? Te diría un compendio de todos los derechos humanos que hay, todos los códigos de derechos humanos que hay en diferentes países. Y lo que se busca con este tratado es que sirva como herramienta de trabajo de los gobiernos para que puedan, para que podamos de alguna manera hacer una especie de afinación con el tema de los derechos humanos. Entonces hay un caso muy claro en nuestro país. Nosotros firmamos como gobierno peruano, o el gobierno peruano firmó el respeto de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, sabemos el escaso valor que hay con las leyes internas que tiene el país con respecto a los derechos humanos. El tema de la policía, el tema de la vivienda, de la educación, son temas que están conexos con los derechos humanos y que muchas veces no se cumple y no solamente no se vulnera, sino se ataca a la dignidad de la persona. A mí dame lo que te sobra, lo que es el que rechaza. Yo quiero la insatisfacción y la pelea. Quiero la guerra y la batalla, pero dame la para siempre. Que yo siempre esté seguro de que voy a tenerlo para siempre, porque no espero que vuelva a tener el coraje para volver a pedir Dios. Muchas gracias. Licenciado, háblenos del autor. El autor se llama Daniel Herendorf, es miembro de las Naciones Unidas, ha presidido varios comités dentro de las Naciones Unidas, ha asesorado en litigios internacionales y también a diferentes países. Ha escrito muchos libros y una innumerable cantidad de artículos, no solamente sobre el tema de los derechos humanos, sino con todos los temas legales. Él es un eximio investigador, profesor, escritor. Yo creo que es el hombre que en el tiempo histórico ha cumplido con su rol, el cual es escribir este tratado. Entonces, obras como esta son importantes, no solo entre los estudiosos de la protección internacional sino entre todos los seres humanos y todas las personas que tienen la necesidad de conocer sus derechos, de saber a qué tienen derecho, de cómo protegerse de muchas veces la acción del Estado mismo, o de su propio Estado, y de la difusión que estos derechos deben tener para ayudar a que estos sean cada vez más respetados, y por supuesto, en un terreno fundamental, que es la democracia. Los derechos humanos no pueden desarrollarse si no es en una democracia. De manera que yo no cuento en cuentos de que hay derechos humanos en países donde no hay democracia. Eso como punto de partida. Yo realmente había traído unas reales palabras, se las quería contar, pero me han motivado sin duda con el hecho de saber que hay personas que se han interesado en la investigación por los derechos humanos y que han sido capaces de escribir otros números sobre este asunto. La verdad es que a mí me entusiasma mucho cuando aparece en este tipo de iniciativas, porque últimamente hay una serie de aspectos que quieren ir de contramano, sobre todo en la parte de lo que es el tema migratorio, sobre el texto de lo que es el progreso y la soberanía de un país, en la propia Europa. Ha sido una importante impulsora de derechos humanos, vemos cómo, como usted lo dijo en el Parlamento Europeo, alza la iniciativa, como por ejemplo el derecho de toda esta directiva de retorno y una serie de cosas, que vulnera los aspectos fundamentales de los derechos humanos. ¿Con qué finalidad se acerca este tratado a las autoridades peruanas? Gracias por la pregunta. Lo que nosotros estamos buscando en nombre del Instituto es que este tratado llegue a los gobiernos y como te había dicho antes, sirva como ayuda para poder mejorar de alguna manera ser marco referencial al código civil peruano y a los derechos humanos en el Perú. No solamente con el gobierno peruano queremos hacer lo mismo, es más, ya estamos por ir a Uruguay, también Colombia y México para presentar este tratado. Este tratado que ha sido muy bien recibido aquí en el país, en la Argentina, que ha sido presentado en el CARI, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que tiene el apoyo de eximios jueces, miembros de la Corte Suprema, investigadores, jueces que tienen la experiencia y han trabajado de manera firme por los derechos humanos. Como es sabido, el planeta experimenta grandes mutaciones, por lo tanto, no son ajenos al código, la problemática de los recursos naturales, el cambio climático, el agua potable, como tampoco los derechos emergentes de las nuevas tecnologías y biotecnologías. Naturalmente, el proyecto protege la vida en la integridad corporal y persigue el genocidio de la humanidad y el nuevo corpo legal no solo debe garantizar derechos, sino ponerlos en marcha previendo su aplicación efectiva. Por favor, el señor Consum, de Perú, quiero agradecer también la presencia del diputado Alessandro, importante para nosotros, contra las contas de las figuras, a Juan Carlos Febres, por habernos elegido para llevar adelante este acto, Finalmente, a la cuenta de todo esto, el profesor, el doctor Gerardo, realmente, igual que la Alessandro, nos voy a permitir y sentir de algún modo, yo creo que realmente nos estamos peor después de estos ocho tomos, claramente, aunque sea por eso... ¿Quiénes participaron de este acto? De este último acto que fue en la Universidad Austral, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, aquí en Buenos Aires, estuvo el decano de la Facultad, el doctor Jorge Alverstein, quien nos brindó la casa y fue el que nos permitió poder invitar también a la Embajada Peruana, en nombre del embajador, Sánchez Cerro, también estuvo nuestro cónsul general, también ha estado invitado el diputado de Alessandro, quien él, a su vez, está trabajando en un comité de derechos humanos acá en el Congreso de la Nación, y anteriormente han estado otras personas vinculadas a este cariz. Algo que es importante, hay una carta del doctor Fayt, quien es miembro de la Corte Suprema, el miembro más antiguo de la Corte Suprema, él no pudo asistir, pero mandó esta carta adhiriéndose al trabajo y a la importancia que éste tiene, no solamente por presentarlo, por difundirlo, sino para que lo podamos hacer carne en nuestras vidas, en conocerlo y en saber cuáles son nuestros deberes, nuestros derechos y nuestras responsabilidades.